Un año más está aquí el Festival Película, del 3 al 11 de octubre. Un festival que puso en marcha el Instituto Cervantes en 2002 y que nos parece una apuesta muy importante, por lo que estoy agradecido como director del Cervantes a nuestros centros de Manila y de Sydney y a las embajadas de España en Australia, en Tailandia y en Filipinas. El Instituto Cervantes sabe que el cine es una buena carta de presentación de la sociedad española, de la verdadera sociedad española la que vive cotidianamente su presente. A través del cine nos damos a conocer y por eso creemos que un festival como Película defiende esas identidades abiertas que se abren al mundo, que buscan a los otros y que crean conocimiento y que crean amistad. De manera que vuelvo a agradecer a nuestros centros de Sydney y de Manila la puesta en marcha del festival y vuelvo a agradecerle también a nuestras embajadas que colaboren con nosotros en este proyecto. Es un año difícil, la pandemia nos ha afectado a todos, pero a través de webinarios, a través de las proyecciones, mantenemos nuestra apuesta y creemos que el esfuerzo merece la pena. Gracias a todos los responsables. Gracias. 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 Gracias.